Bienvenidos a la serie de videos del flujo de trabajo de PERFORM. Este video le explicará el procedimiento paso a paso para seleccionar un sistema de cañoneo para fines de diseño de la completación de un pozo de gas recién perforado. Cuando se diseña el completamiento de un pozo, los ingenieros deben considerar todo el sistema del pozo, con el fin de obtener una máxima producción sin dañar la formación. Un desafío importante de este proceso de diseño es seleccionar, a partir de una gran variedad de fabricantes, la sarta de cañoneo adecuada, ya que la longitud y el diámetro de las perforaciones resultantes pueden tener un enorme impacto en la productividad del pozo. Con la herramienta de selección de cañoneo de PERFORM, usted puede ver y usar datos de prueba de laboratorio de todos los principales fabricantes del sistema de cañoneo, corregir la longitud de perforación anticipada de las condiciones de fondo de pozo mediante las prácticas recomendadas del API, y luego realizar un análisis de sensibilidad para determinar qué tipo de cañones rendirá la producción óptima. Para demostrar este flujo de trabajo, usaremos uno de los análisis de ejemplo de PERFORM. En primer lugar, haremos clic en Archivo, luego en Abrir, seleccionamos el archivo, ejemplo, Completion GAN Selection, y luego presionamos Abrir. Hacemos clic en el botón Interfaz Fácil en la barra de herramientas superior. En este ejemplo, estamos diseñando una terminación para un pozo de gas profundo. Estamos tratando de decidir sobre un sistema de cañoneo, de modo que realizaremos un análisis de sensibilidad para determinar qué tipo de cañones nos hará la mayor producción. Observemos rápidamente los parámetros de fluido, yacimiento y pozo. Hacer doble clic en el área verde clara para abrir la pantalla de datos de fluido. Para este ejemplo, estamos produciendo desde un pozo de gas, donde el gas tiene una gravedad específica de 0.61, la gravedad del condensado es 45 grados, y la producción del condensado es 40 barriles por cada millón de pies cúbicos de gas. Hacemos clic en OK. Hacemos clic, doble clic en la formación. Vemos que estamos trabajando en un pozo profundo de alta temperatura y alta presión. La presión de yacimiento es superior a los 14,000 psi, y la temperatura es cercana a los 300 grados Fahrenheit. La selección del sistema de cañoneo óptimo en este tipo de entornos puede verse que es un desafío, ya que las altas presiones de yacimiento pueden conducir a la perforación de túneles pequeños. Aceptemos con OK. A continuación, hacemos clic en el área junto a las perforaciones para abrir la pantalla de datos de completamiento. Luego, hacemos clic en Calcular la longitud de perforaciones y datos de cañoneo. Luego, hacemos clic en Datos de cañoneo. Seleccionamos un fabricante. En este caso, utilizaremos el cañón Titan Group PPG 312-2-321-T. Luego, ingresaremos la tensión efectiva en el fondo del pozo y la resistencia a la compresión media de la formación. Este proceso es necesario porque la penetración de las perforaciones que informan los fabricantes se basa en pruebas de laboratorio. Y requiere una corrección para que coincida con las condiciones del fondo del pozo. Utilizaremos una tensión efectiva de 5,500 PCI y una resistencia a la compresión de 2,400 PCI. Observe que los datos de prueba de API muestran una penetración de 22.4 pulgadas. Hacemos OK para aceptar estos datos. Luego, presionamos Calcular para permitir que PERFORM corrija las dimensiones de las penetraciones a las condiciones de fondo del pozo. Observar que nuestra longitud ahora es 20.506 pulgadas. Hacemos OK para salir. Luego, OK. Luego, presionamos el botón de análisis de sensibilidad en la barra de herramienta superior. PERFORM le permite realizar un análisis de sensibilidad para casi cualquier parámetro o cuadro de diálogo y decidir los cambios resultantes en la producción. Desde el tab de Inflow, en la pantalla de sensibilidad, seleccionemos la opción Ventana de Completamiento. Y para cada caso, hacer clic debajo de cada caso 2, caso 3, 4, etc. Y para editar los parámetros del respectivo caso. Vamos a comenzar con el caso número 2. Vamos a calcular la longitud de perforación y datos de cañoneo. Otra vez, clic en Datos de cañoneo. Y vamos a seleccionar Titan Group PPG 3111-311. Esa es la fila número 11 en la lista. Hacemos clic en OK. Clic en Calcular. OK y OK para retornar a nuestra pantalla de análisis de sensibilidad. El resto de los casos los vamos a ingresar los otros casos que se muestran en la pantalla. Los cañones de la fila número 15, los cañones de la fila número 7, y para el caso 5, los cañones en la fila número 9. Luego presionamos clic en el botón Calcular. Obtenemos los resultados. El gráfico del sistema muestra las curvas de inflow y outflow para cada uno de los casos. Cada una de las diferentes curvas de inflow representa la productividad del pozo para cada sistema de cañoneo usado. Para este ejemplo, también hemos creado un gráfico de sensibilidad de inflow para mostrar de qué manera las artes de cañoneo afectan la producción. En este caso, vemos que las artes de cañoneo, como el caso número 2, nos entregarían la máxima producción posible. En este caso, vemos que es encima de 22.4 millones de pico bico de galo. El reporte del sistema y los reportes del punto de solución informan el desglose de cada uno de los puntos de solución en mayor detalle. Y a partir de estos datos, podemos concluir que la herramienta PPG 3111-311 es el mejor sistema de cañoneo que se puede utilizar, dando como resultado una producción de 24.4 millones de pies cúbicos de gas por día a una presión de 12.985 PSI. Con este video, se demostró someramente cómo Perform puede serle útil para seleccionar el mejor sistema de cañoneo para optimizar un diseño de completación. Con una inmensa biblioteca de datos de prueba confiables, Perform puede serle útil para optimizar su diseño de pozos, desde la superficie hasta el fondo del pozo. Para consultar los flujos de trabajo sobre cómo Perform puede serle útil para resolver otros problemas comunes de optimización de producción, vea el resto de la serie de videos.